¿Qué es la importancia de las ferias y eventos para el desarrollo del departamento del Quindío y de la ciudad de Armenia? Primero es la importancia del crecimiento económico, es decir, que dinamiza la economía a través de sus diferentes sectores, sectores como transporte, hoteles, gastronomía, las litografías, las agencias de comunicación, la generación de empleos directos e indirectos, digamos que lo fortalece y ayuda. El lograr también esos aliados estratégicos en el marco de la feria, esa articulación con aliados estratégicos para apostar en el desarrollo de región y además de eso, digamos, la importancia de que las marcas puedan posicionarse y civilizarse en el marco de todas las ferias es, digamos, una de las ventajas que tiene y de apuesta a las ferias y los eventos al desarrollo, además del turismo, logramos impulsarlo mucho más en las ferias.